Gracias, diputado presidente, por permitirme el uso de la voz. Saludo a los que nos siguen en las redes sociales en esta transmisión en vivo, amigas y amigos diputados. Repudio todas las formas de violencia contra cualquier persona, pero hago énfasis que la violencia contra las mujeres y niñas es inceptable. Mi solidaridad para las familias y mi llamamiento en especial para la Fiscalía General del Estado porque estos crímenes no queden impunes. Y a la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo para que se brinde todo el asesoramiento victimal y apoyo en especial a los hijos e hijas de las víctimas de estos arteros crímenes. Las mujeres y las niñas representan más del 50% de la humanidad. Por ello, hago un llamado a las y los servidores públicos que atienden a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia. A que cumplan con su función, agoten todos los recursos para protegerlas y ayudarlas en el acceso a la justicia que merecen. Esta pandemia ha cambiado toda la idea de lo que llamamos escuela, familia, trabajo. Las madres y padres de familia han asumido los roles de liderazgo corresponsables en la educación y formación de sus hijos. Vamos a estar muy atentos de la educación emocional y de sus comportamientos. Educar a tiempo es el mejor antídoto para evitar que caigan en los brazos de la delincuencia, drogadicción, alcoholismo y vandalismo. Es evidente que todas las mujeres estamos en riesgo latentemente. El mensaje de la muerte de cuatro mujeres este fin de semana nos dice que no debemos bajar la guardia. Carla en Holbox, Victoria en Tulum, dos casos en Cancún. Lo mismo sucedió este fin de semana en México, Hidalgo y varias partes de la República. Están matando a las mujeres de forma cruel y despiadada. Por ello, necesitamos acciones integrales más eficaces para prevenir y contender la violencia. Ya, es cuanto. Gracias.